Muy buenas, estamos en el ciclo de conferencias de ética, legislación y profesión. Bien, tenemos una mesa de redonda con Miriam de Debian, con Jesús de Vitergia y la Universidad de Juan Carlos y con Beatriz de Traficantes de Sueños, que nos van a hablar del paradigma de la cultura libre. Así que os dejo con Miriam, muchas gracias. A ver, ¿ahora se me escucha? Bien. Vale, voy a comentaros un poco unas pinceladas sobre muchas cosas en 20 minutillos. En principio, mi punto de partida es, yo por lo menos cuando, o sea, la cultura en la que todos vivimos o en la que todos nos llegan a través de los medios, de todos los ámbitos sociales, de la adjudicatura, viene a ser más o menos esta, viene a ser, está prohibido copiar, copiar es un delito, copiar es un crimen, las leyes están en contra, además, si te saltas las leyes tampoco puedes copiar, porque están protegidos todo con tu escritura, la propiedad intelectual es una propiedad como cualquier otra, si leo un libro sin permiso, estoy robando a alguien, sí, pasa. Normalmente, cuando, yo por lo menos tal y como empecé en el software libre, tal y como empecé en, a mí este tipo de cultura siempre me ha rechinado, la cultura del, la información es mía, los datos son míos, la cultura es mía, yo la he hecho o yo la controlo o yo tengo los derechos y nadie más puede hacerlo sin mi permiso. Y la primera aproximación, por lo menos, no sé si a alguien más le ha tocado en esta línea, pero la primera aproximación es la aproximación del, pues mira, me lo salto todo a la torera, de, pues, crackear programas, hacer, digamos, unas cosas un poquitín, pues mira, me lo salto todos los sistemas de protección, copio, pirateo, me bajo del torrent, lo que sea, ¿no? Pasa, llegó un momento en el que, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cuando estaba en la universidad, me dijeron, hay una cosa, un sistema operativo que se llama Linux, que te lo puedes bajar gratis, bajártelo gratis no es ningún problema, casi todas las aplicaciones te las puedes bajar gratis, el Skype te lo puedes bajar gratis, hay un montón de aplicaciones que puedes bajar gratis sin problema, pero esto no era lo mismo, esto es, hay gente que lo está haciendo para que puedas hacer lo que te dé la gana con ello, y esto es como, ¿qué me estás contando? No solamente era gratis, no que era libre, esto me rompió bastantes esquemas, no sé si a vosotros os los ha roto o no, si habéis nacido con ellos, o si de repente habéis llegado y os habéis dicho, espera, que esto no me choca con nada que conozca, entonces, sí, pasa, vale, todo esto empieza, ya sé que ha venido Richard por aquí, entonces, todo esto empieza con Richard, que es un, Richard Stallman no es, o sea, el gran mérito para mí que tiene Richard Stallman no es tanto hacer software libre, sino que creó un contexto, un paradigma legal, creó la licencia GPL, le dio la vuelta al concepto del copyright, el concepto del copyright está hecho en la línea de lo que comentaba antes, del no se puede copiar, las cosas son propiedad de alguien, toda la cultura, toda la información es propiedad de alguien, Richard Stallman le da la vuelta a esto y, pasa, y establece cuatro libertades y en función de las cuatro libertades establece un marco normativo, un marco legal, un marco jurídico que garantiza una seguridad jurídica del software libre, las cuatro libertades ya las sabéis, es usar el programa, es analizar el programa, es compartir el programa y es mejorar el programa, el programa, la cultura, la información o lo que sea, lo importante de estas libertades no es tanto lo obvias que son, sino que todo el software privativo se basa en negar alguna de ellas y siempre es bastante turbio negar cualquiera de ellas, no voy a bondar en ellas porque ya me han contado que ya Richard ha estado contando, el software libre tiene muchas dimensiones, no voy a entrar en todas ellas, pero tiene muchos aspectos, o sea, la consecuencia de crear un entorno jurídico de compartición, de desarrollo común de software, tiene una serie de consecuencias a muchos niveles, éticas, sociales, culturales, también profesionales, empresariales, económicas, tiene muchas consecuencias a muchos niveles y muchas implicaciones, yo me voy a centrar un poco más en las culturales, sociales, éticas ahora mismo, normalmente suelo hablar más de las profesionales económicas, empresariales, o sea que si luego en la mesa redonda podemos discutir un poco todas ellas. Lo que sí se puede demostrar con el tema del software libre es que funciona, el contexto cultural, sociocultural, de desarrollo del software libre ha generado un montón de aplicaciones, un montón de software muy exitoso, aquí hay algunos logotipos, podría poner 100.000, y no solo eso, sino que luego ese modelo se está extendiendo con mucho éxito a otros ámbitos muy diferentes de información, de rutas de carreteras, de hardware libre, de robótica, etc. Voy a comentaros un poquitín, yo estoy muy metida sobre todo en un proyecto de software libre que se llama Debian, y el proyecto Debian es un, la idea es hacer un sistema operativo, es un sistema operativo en principio universal, es decir, que valga, que no tenga un segmento de uso estrictamente definido, de hecho Debian lo puedes utilizar desde embebidos hasta servidores, workstations o lo que sea, y tampoco la arquitectura, es decir, que sea un sistema operativo que se basa para todo. Pero lo importante de Debian, o lo que marca la diferencia en su momento, Debian es un proyecto que se inicia en el 91 o 92, lo importante de Debian es toda la cultura que tiene detrás, el contrato social, que Debian siempre permanecerá libre, una serie de cuestiones ideológicas muy comunes al software libre, porque el mundo del desarrollo del software libre o el mundo de las comunidades del software libre sí tiene unos valores comunes y sí tiene unas, digamos, unas creencias comunes. Una de las cosas que pasa siempre, siempre con todos los proyectos libres, la libertad de un proyecto se la marca en la licencia, las cuatro libertades que yo he dicho están definidas por la licencia, una licencia libre siempre, aunque pueda empezar de una manera o de otra, hace que un proyecto tenga siempre una metodología de desarrollo cooperativa y eso acaba siempre creando una comunidad, es imposible que no sea de esa forma, y de hecho cuando un proyecto libre es exitoso si no tiene una metodología cooperativa, en algún momento se crea un fork y sí se empieza a cooperar en su desarrollo o en esa comunidad o en otra. Entonces, de la licencia libre, del software libre, siempre, siempre se acaba yendo a un desarrollo comunitario. Las comunidades de software libre no son personas que en su casa, en su tiempo libre hacen cosas, hay esas personas, estamos esas personas, pero las comunidades de software libre son muchos agentes, son corporaciones, pymes, autónomos, universidades, estudiantes, artistas, hay un montón de gente, de entes, de personas jurídicas, de personas físicas que están participando de diferentes maneras. La gracia del software libre o una de las gracias de las comunidades de software libre es que todos estos agentes están en igualdad de condiciones, quiere decir, no hay una jerarquía de poder o algo por el estilo, evidentemente IBM tiene mucha más capacidad para generar código de la que puedo tener yo en mi tiempo libre, pero al final lo que se valoran son las contribuciones, los parches, las ideas y no hay nadie, al contrario que por ejemplo en ámbitos administrativos, en ámbitos jurídicos, en ámbitos políticos, que sí tienes una jerarquía de poder, sí tienes una estructura de poder y la opinión de alguien o las decisiones de alguien sí están por encima tuyas por jerarquía, en este caso todos los agentes dentro de las comunidades de software libre, todos ellos están en igualdad de condiciones. El hecho de que una de las cosas que siempre se dice de Debian, de Debian y alguna otra distribución, pero una de las cosas que se dice de Debian, que Debian no tiene ninguna empresa detrás, no es cierta. Debian no tiene una única empresa detrás, pero sí tiene muchas empresas detrás. Vale, uno de los rasgos que define el funcionamiento de las comunidades de software libre, de desarrollo de software libre es la meritocracia. La meritocracia como concepto ideal, al final la meritocracia real en las comunidades también puede ser más o menos pura, igual que puede ser la libertad de expresión en las sociedades occidentales o la democracia en las sociedades occidentales, pero el ideal de las comunidades de software libre es la meritocracia. La meritocracia lo que viene a decir es que yo puedo colaborar en un proyecto de software libre de diferente manera, puedo colaborar tuiteando, puedo colaborar poniendo bugs cuando encuentro un problema, puedo contribuir esporádicamente trozos de código, parches, puedo contribuir constantemente, puedo liderar el proyecto, puedo participar de muchas formas. Normalmente la gente que participa más y que hace contribuciones más valiosas es quien tiene más capacidad de tomar lecciones sobre el proyecto. Y de hecho otro de los términos, aparte de meritocracia, que se suele decir sobre los proyectos de software libre es duocracia, es decide quién lo hace. Por ejemplo, tal y como funciona Debian, evidentemente hay unos mecanismos de arbitraje en caso de conflictos, pero la forma básica de funcionar es, si yo quiero que se haga algo, lo hago. Si yo tengo una idea, la idea de por sí, si yo no pongo código encima de la mesa, vale para bastante poco. Quien pone el código encima de la mesa es quien toma las decisiones técnicas sobre ese código, siempre y cuando se lleve bien con el resto del sistema y todo eso. Normalmente cuando empiezas a participar en un proyecto de software libre, pues esta es más o menos la ruta, está en inglés, lo siento, pero esta es más o menos la ruta de lo que haces cuando empiezas a participar en un proyecto de software libre. Normalmente empiezas teniendo unas inquietudes, unos problemas, un tema que resolver, cualquier cosa de tipo técnico, político, lo que te dé la gana, y sueles empezar participando pasivamente en las comunidades, por ejemplo, pues utilizando el software, avisando de los bugs que hay, empiezas poco a poco a participar puntualmente. Participar puntualmente no quiere decir siempre escribir código, hay muchas más cosas que son muy importantes además del código, lo habitual es decir las traducciones y las documentaciones, pero incluso además de eso hay muchas más cosas como por ejemplo el artwork, los iconos, logotipos, templates, mapas, un montón de cosas que no es estrictamente código compilable o que no es estrictamente código usable, pero sin los cuales no podrían funcionar los programas y que a veces tienen incluso más valor que el programa en sí mismo. Como decía, hay varias etapas desde empezar a usar el programa y difundir un poco hasta empezar a contribuir, hasta liderar un proyecto. Lo gracioso del software libre es que cuando empiezas a ahorgar un poco no es una cosa ni muy novedosa ni muy rara, de hecho lo raro es la propiedad intelectual tal y como la concebimos. En los años 60 cuando empiezan los ordenadores, o cuando empiezan los primeros ordenadores, el hardware es muy caro, es terriblemente caro, tan caro que te regalan el software, a nadie de las empresas le importa lo que puedas hacer con el software, yo te regalo los algoritmos, te regalo los programas, no tienes ni el más bien ni el problema, porque lo que quiero es que te gastes muchos millones comprando estos cacharros. Este es un DEPDP7 que es un ordenador parecido al que se desarrolló el primer UNIX, este es de los 70 y si pasas a la siguiente se ve a Richie y a Thompson programando o portando UNIX al PDP11, esto es lo que tenemos al principio, en los 70. Pasa una cosa con el tema de UNIX, en los 70 empieza a adquirir más valor lo que es el software y con el tema de UNIX en concreto se produce un fenómeno y es que es un sistema muy elaborado, muy bien desarrollado y que aporta mucho más valor operacional al sistema de lo que es puramente el hardware, es como en ese momento a la hora de conmutar centralitas telefónicas, a la hora de trabajar con un sistema integral, con un sistema hardware software, hasta entonces era muchas válvulas, muchos ordenadores, mucho hardware, mucho hardware, y sobre todo con UNIX, pero con más cosas en ese contexto, pero UNIX marca mucha señal, lo que pasa es que el propio software hace que el sistema sea mucho más eficiente, al final que te ahorre dinero en hardware, entonces hay un momento en todos los desarrollos culturales, en todos los desarrollos empresariales actuales, en los cuales la línea azul esa que veis ahí es más o menos el incremento de valor del software, del valor inmovilizado de lo que tengas, empresa, organización, la línea roja es como crece, como está creciendo el valor cognitivo, la propiedad intelectual, lo que no es tangible, los intangibles, si pasas, bueno, vale, aquí voy a hacer una acotación también, esta también es de los 70, este es del 76, esta probablemente os haya, bueno, a lo mejor os suena a alguien, esta es Bill Gates, es una foto policial de Bill Gates que siempre me ha gustado poner, y en los 70, pues escribe una carta, él está desarrollando un sistema operativo BASIC basado también en otro BASIC previo que ha cogido, y escribe a los hobbits, es una carta abierta a los hobbits, a la gente que le gusta hacer hobby con los ordenadores, y dice poco más o menos, que yo sé que todos copiamos el software, sé que todos nos lo pasamos, pero si os lo pasáis y no me pagáis, esencialmente me estáis robando, estáis impidiendo que yo pueda hacer algo con esto, y estáis haciendo que esté malgastando mi tiempo, más o menos, esto es lo que pasa en los 70. Esto va en la misma línea de la gráfica que ponía antes, y es como se está viendo, esto es para que entendáis como las empresas y las corporaciones, están moviéndose también políticamente, hacia el lado de la propiedad intelectual, en el sentido de restringir todo el conocimiento, porque cada vez su valor, la parte de su valor que son intangibles es mucho mayor, de los 70, en los cuales la parte física, la parte de valor tangible, era mucho mayor, en esta gráfica por ejemplo es casi del 85%, va cada vez menor, y cada vez el valor de una empresa es menos lo que tiene físicamente, y más lo que conoce. En este sentido, la tendencia actual, política, empresarial, corporativa y demás, es controlar la información, es yo domino la información, nadie más tiene acceso a la información, y voy a intentar controlarla, la información, el conocimiento, de todas las formas que pueda, de todas las formas puede decir, técnica, legal, judicial, policial, de todas las maneras que yo pueda, esto no solamente se extiende al ámbito empresarial, sino que también se empieza a extender al ámbito político, económico, en todas sus vertientes, judicial, social, y el objetivo de todos estos agentes, al final viene a ser controlar la información, de hecho, si habéis seguido este último año, por ejemplo, los casos Snowden, o todos los casos de filtración, ahora el castigo más gordo que hay, o lo que se está cuidando más, es que no se filtre la información, de ninguna de las maneras, ni información, ni conocimiento de ningún tipo, porque la información ahora mismo, es lo que te garantiza el control, y todos los organismos, corporaciones, países, empresas, todos los organismos, lo que quieran al final es control, en este caso, estamos en una situación bastante curiosa, y estas redes, quiero que las veáis desde un punto de vista político, no técnico, existen varios tipos de gestión de las decisiones, o de las jerarquías, en un sistema centralizado, hay un organismo central, que toma las decisiones, por la que pasan todos, el sistema descentralizado, es en el cual aparecen varios agentes, por ejemplo, el sistema provincial, que se establece a través del telégrafo, en el cual hay una serie de provincias, hay una serie de nodos, que están más o menos afiliados, y que tienen una serie de nodos alrededor, este podría ser el caso de la blogosfera, un sistema descentralizado, un sistema distribuido, es un sistema en el cual, todos los agentes tienen el mismo valor, podría ser el caso de Torrent a lo mejor, lo que sí que se está viendo ahora mismo, es que estamos yendo a un mecanismo, en el cual la información vuelve a estar muy centralizada, o descentralizada en pocos agentes, y estoy hablando de Google, estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de una serie de Facebook, en los cuales se concentra todo el conocimiento, entonces, lo que en principio, recordar que lo importante del software libre, a nivel ético, son las cuatro libertades, libertad para usar, analizar, compartir, y mejorar las cosas, y aunque estés utilizando software libre, si no damos un paso más, aunque Facebook o Google, estén utilizando software libre, nada del sistema que está montado ahora mismo, nos garantiza las libertades, esto es un periodo actual, el tema de la recentralización del conocimiento, aquí pongo una cita que pone, sin software libre, la cultura libre está en peligro, pero sin cultura libre, no hay ninguna necesidad del software libre, no te vale para nada, y quiero, me han comentado también, que digan algunas cosas sobre Vivian Women, entonces, en el caso concreto del software libre, ya de las comunidades en particular del software libre, hay un fenómeno muy curioso, como en casi toda la tecnología, pero aún mayor, y es que las mujeres estamos muy super representadas, yo entré en Debian a través de Debian Women, si pasas, esta es una reunión que fue en el 2004, en la DevConf de Porto Alegre en Brasil, y entonces, Amaya Rodrigo y Erin Clark, que están ahí arriba las dos, Erin Clark ahora está trabajando para el proyecto Thor, por cierto, pues dijeron, oye, hay muy pocas chicas en Debian, o sea, hasta entonces nadie se había, es una de las cosas muy curiosas, porque hasta entonces nadie se había fijado, todo el mundo lo concepía como normal, nadie lo notaba raro, y Amaya preguntó, oye, no le extraña a nadie más, que digamos, Amaya es la primera desarrolladora europea de Debian, total, que al final decidieron hacer algo, para mejorar el, para aumentar el número de mujeres, por lo menos en Debian, y si bien este es el número de mujeres, más o menos que hay en tecnología, en el ámbito tecnológico, en ingenierías, en global, que andan en la industria, alrededor del 20%, una de las cosas que vemos, en el presente más o menos reciente, es, voy a decir, no creo que veáis las letras de allí, pero veis, las curvas que están ascendientes, son escuelas médicas, escuelas de leyes legales, escuelas de, de ciencias físicas, y la que baja, es ciencia de la computación, es informática, es decir, informática, tiene un pico, de cercano al 35% de mujeres, sube con el resto de las demás, y algo pasa en los 80, que empieza a bajar de nuevo, y ahora vuelve a estar en unos niveles bastante ridículos, y sigue estando en unos niveles bastante ridículos, el número pasa, el número de mujeres en software libre, en el desarrollo de software libre, es este, no llega al 2%, o sea, de cada 100 desarrolladores de software libre, solo dos somos mujeres, no llega siquiera, depende del proyecto, hay proyectos en los que hay más, y en los que hay menos, en la siguiente gráfica, este es el, el efecto, a ver, voy a deciros, estos son la participación de las mujeres en Debian, ¿vale? Abajo, tenéis la línea roja, la amarilla podéis no hacerle caso, la línea roja son Debian developers, son desarrolladoras de Debian, y la línea verde son mujeres, que hacen por lo menos, una contribución a Debian, aunque sean desarrolladoras o no, tener en cuenta que estamos hablando del orden de, bueno, ha habido este año una maestasia, pero estamos hablando del orden de menos de 20 mujeres, en cerca de unos 1000 desarrolladores, y si pasas, esta es la DevConf de Debian, que hubo en Barcelona este año, o sea, que seguimos activas, seguimos haciendo cosas, y nada, creo que esta es la última, o sea, que ya, más o menos, lo que queráis preguntarme luego, de cualquiera de estos temas. Buenas tardes, bueno, soy Jesús, y voy a hablaros un poco, de una visión, yo creo que un poco complementaria, a lo que, a la que acabamos de oír ahora, sobre, sobre la cultura libre, en realidad, ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de cultura libre, antes de oír que esto se montaba, y de esta asignatura y demás? Te pongamos este verano, si levantáis así, quiere decir que habéis oído poquito, joder, levantar así, que vea la mano, de todos los que habéis levantado la mano, ¿cuántos habéis hecho alguna contribución a algo que podéis considerar cultura libre? Bueno, ¿alguno hay? Creo que el porcentaje viene a ser como el de mujeres en el software libre, quizás un poquito más, puede que algunos lo hayáis hecho sin saberlo, pero esta es una situación bastante habitual, y una situación que tiene poco sentido, si seguís un poco la presentación, espero fundamentalmente convenceros al final de ella, de que los que no habéis levantado la mano, os estéis perdiendo algo interesante, porque hoy día todos somos consumidores de cultura libre, y lo sabéis, hoy día, yo tengo hijos de 9 y 15 años, y se pasan el día con la cultura libre sin saberlo, porque se pasan el día copiando trabajos en la Wikipedia, por ejemplo, y claro, todos sabéis que eso es cultura libre, pero la gente en general no lo sabe, no le preocupa, se queda con la idea de la Wikipedia, y no se queda con la idea de lo que ha hecho posible la Wikipedia, la Wikipedia es estupenda, pero lo que ha hecho posible la Wikipedia es mucho más estupendo, mucho más interesante, y mucho más importante de entender, porque si entiendes cómo ha sido eso, entiendes que la Wikipedia no tiene por qué ser un caso aislado, y de hecho no lo es, sino que podría ser, por decirlo de alguna manera, la forma habitual de hacer las cosas, pero incluso la gente que entiende de todo esto, le cuesta mucho darse cuenta de que esa puede ser la forma habitual, de hacer las cosas, y es un poco lo que voy a tratar de comentaros. Bien, primero quería hablar un poquito de intercambio, cuando uno piensa en intercambio, siempre piensa en algo muy simple, y es, yo le doy algo a alguien, alguien me da algo, yo me quedo sin lo que tenía, y él se queda sin lo que tenía, pero los dos ganamos porque no se interesa, yo te doy algo que me sobra, y tú me das algo que te sobra, yo me quedo sin eso, pero bueno, en realidad las ideas o la información funciona de una forma muy diferente, el intercambio quiere decir que yo te doy algo, y yo me quedo con lo que tenía, con ese algo, y ahora tú tienes algo más, y tú me das algo, y te quedas con lo que tenías, y yo tengo ahora algo más. Esto hace que todo el razonamiento que hacemos normalmente sobre bienes físicos, no sea trasladable al mundo de la información. Si tú tienes, no una manzana, sino un coche, por ejemplo, y tú le dejas tu coche a tu amigo, tú te pones a temblar porque a ver si te devuelve el coche entero, porque si no te quedas sin coche, y además mientras lo tiene tu amigo, tú no puedes usar el coche para nada, pero tú le puedes dejar a tu amigo una canción, un programa de ordenador, una novela, y si haces las cosas medio bien, o sea, se la copias y te quedas con el original, tu amigo va a poder hacer exactamente lo mismo que tú, y a ti te da igual en realidad que tu amigo coja eso y lo tira a la basura según se lo has dado, allá él, peor para él, pero tú sigues teniendo tu copia. Daros cuenta que eso no quiere decir que no haya implicaciones para los autores, que pueda haber problemas, que qué pasa con el creador y todas esas cosas, pero es muy importante entender esto, porque si entendéis esto, las analogías clásicas de es que en el mundo físico me estarían robando, veis que no tienen nada que ver aquí, necesitamos hasta palabras nuevas para hacer la cosa. coger una obra de alguien y copiarla, no es robar, es otra cosa, robar es cuando yo a alguien le quito una manzana y ya se queda sin la manzana, no la puedo usar, no puedo hacer nada con ella, eso es robar, eso es lo que durante todo el estudio de la humanidad hemos robado, perdón, hemos entendido por robar. Este tipo de cosas lo que ocurre es que hasta muy recientemente casi no las podíamos hacer, por eso no tenemos palabras para ellas todavía, teníamos algunos casos, ahora hablaremos un poquito de ello, pero no era lo normal, casi todo nuestro mundo era del tipo de, si tú me quitas algo yo me quedo sin ello, ahora estamos en un mundo donde tú tienes lo que yo tenía y yo no me quedo sin ello, y eso es nuevo y todavía no sabemos qué hacer con ello. Pero hay más, mejorar, ¿qué es esto de plagiar? Plagiar es una de las peores palabras que le pueden decir a alguien en el ámbito académico, a todos vosotros que os he ido a la universidad, ¿cuántas veces os ha dicho un profesor, ese trabajo me lo has copiado? Bueno, espero que pocas, pero será porque no se ha pillado, ¿no? de daros cuenta que en realidad es curioso porque en la universidad, en realidad os estamos enseñando a copiar todo el rato, no se espera que nadie descubra la primera ley de Newton, se espera que la aprenda, porque hubo un señor que curiosamente se llamaba Newton hace tiempo, que la formuló, que se preocupó de hacer experimentos que la mostraban, y luego os tratamos de explicar, pues cómo eso tiene sentido, quizás cuáles son los experimentos, que entendáis, que podéis razonar con ello, pero obviamente basándonos en el trabajo de toda la gente que ha trabajado antes que nosotros. Como es normal, lo que hacemos es apoyarnos en todo el trabajo previo de la humanidad para hacer cosas nuevas, pero nos apoyamos en todo ese trabajo previo. En algún sentido estamos plagiando, vale, está luego el asunto de que cites la fuente y todas esas cosas, pero si nos olvidamos por un momento de eso, probablemente somos humanos porque copiamos. Recordar que desde pequeños, la primera acción que tenemos es copiar lo que vemos a nuestro alrededor, y así aprendemos a comer, a hablar, a ver la tele, simplemente imitando lo que tenemos alrededor. Y cuando llegamos a la universidad solamente hacemos eso a gran escala. Probablemente habéis oído eso de una tesis doctoral no es más que una copia de muchos sitios a la vez y citados. En realidad es muy importante que entendamos lo que hay alrededor y que construyamos sobre ello. Sin embargo, estamos en una sociedad donde de alguna manera hay muchos sitios donde recibimos la idea de copiar no es bueno. No es bueno utilizar el trabajo de otros y de hecho se ha acuñado el término no de utilizar el trabajo de otros, sino de aprovecharse del trabajo de otros. En realidad, claro que te aprovechas del trabajo de otros. Ya digo, desde que tienes un año, nadie de nosotros hemos inventado un idioma, sin embargo, la mayoría hablamos al menos uno. Lo hemos copiado desde que hemos empezado a hablar. Y así, piensa en toda tu educación, piensa en todos tus gustos, la inmensa mayoría de ellos son simplemente copias de otras cosas que has visto alrededor, a veces con pequeñas elaboraciones tuyas. De vez en cuando hay alguien que tiene ideas muy, muy originales, pero si lo pensáis un poco, no es tan habitual. ¿Cuál es la última idea realmente original que habéis tenido en vuestra vida? ¿Alguien puede decir, esta mañana se me ocurrió? No es fácil pensarlo un poco. Casi siempre puedes trazar tus ideas a pequeñas elaboraciones sobre otras cosas que has visto alrededor, incluyendo las teorías científicas que te puedan deslumbrar. Acaban siendo casi siempre reelaboraciones muy interesantes, muy originales, todo lo que quieras, pero que se basan muy, muy fuertemente en cosas que se han hecho anteriormente. Bueno, aquí hay que empezar a girar la cabeza, a ver si por lo menos os parees un poco. Está todo esto de copiar, ya hemos visto, está transformar, está modificar. En realidad, cuando decimos, vamos a modificar una obra, una obra intelectual, vamos a modificar información, todos sabéis que eso está mal dicho, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre modificar un coche y modificar una canción? ¿O modificar una novela? Hay una diferencia fundamental. Pensadlo un momento, si yo tengo un coche verde y lo pinto de rojo, ¿qué quedó del coche verde? Nada, el coche ahora es rojo. Si a mí me gustaba verde, me fastidio. Lo tengo rojo. No puedo hacer nada con el coche verde, ya no existe, ahora es rojo. Pero si yo cojo una novela y le cambio el último capítulo, ¿qué pasa con la novela original? Pues si no soy un zopenco y saqué una copia de seguridad, ahí la tengo. Y si el resultado no me gusta, tengo otra vez el original. Esto es también algo muy importante que solo pasa con la información, no pasa con los bienes físicos. Cuando estamos cambiando cosas, en realidad no estamos cambiándolas. Salvo que seamos unos zopencos y borremos el original porque queremos borrarlo, lo que estamos haciendo en realidad es sacar una copia y cambiando la copia. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando un autor dice que yo no quiero que me cambien mi novela, en realidad probablemente no está entendiendo lo que está ocurriendo porque su novela, siempre que él quiera, bastará y basta con que él mantenga una copia. Lo que ocurre es que puede venir alguien y decir, voy a cambiar el último capítulo de la novela porque no me gusta, yo no quiero que el asesino sea el sirviente, sino que sea el yo que sé, cualquier otro. Daros cuenta que eso pasa con todos los bienes físicos, perdón, con todos los bienes intelectuales y pasa desde todos los puntos de vista. ¿Por qué me puede interesar eso? No está en nuestra cultura porque no lo hemos mamado desde pequeños, pero imaginaros que cualquier novela que hayáis leído le pudierais dar un toque que la hiciera más interesante. La misma novela, le cambiéis el final, por ejemplo, le cambiéis el principio, le cambiéis una parte y hacéis que esa novela sea un poquito más interesante. Y luego viene otro, la lee también, dice, ah, está bien y tal, pero le voy a dar otra vueltita por aquí. Podría ser interesante, ¿por qué no? Ha habido una época en la historia en que de hecho las novelas funcionaban así. ¿Sabéis cuándo? ¿Quién es el autor del Cantar del Miocid? Todos lo habéis estudiado en algún momento precámbrico, allá cuando ibas a Parvulario, más o menos. No sabemos quién es el autor del Cantar del Miocid, pero sabemos que de hecho son muchos autores. Recordar cómo funcionaban las cosas en aquella época. Yo oía el cantar, me gustaba, me lo aprendía y lo volvía a cantar. Pero claro, cuando lo volvía a cantar, si yo quería, le metía cosas de mi cosecha. De hecho, está documentado que se iba contando de formas distintas. Cada uno lo iba depurando de una cierta manera y lo que nos ha llegado hasta ahora es cuando alguien lo fijó por escrito y de hecho hay varios sitios donde se fijó por escrito y eso quiere decir pues que en aquel momento el Cantar del Miocid y muchas obras que se estaban haciendo por la época simplemente se hacían de forma incremental por una comunidad de gente que trabajaba en ellas. Imaginaros que las novelas hoy se hicieran así. Se podrían hacer así perfectamente. A lo mejor nos lo estamos perdiendo porque resulta que si lo tratáramos de hacer así hoy sería ilegal porque el autor te tiene que dar permiso para ello. Resulta que hoy día tenemos algo que no hemos tenido nunca. Muchas de estas cosas en el mundo digamos del pasado podían ser interesantes pero eran interesantes desde un punto de vista estrictamente intelectual. Es ese rollo de un mundo de utopía. Quizás algún día podamos copiar la información como nos dé la gana. Quizás algún día la podamos colocar en cualquier punto del mundo de forma inmediata. Quizás algún día podamos sacar el número de copias que nos dé la gana de ella. Quizás podamos modificarla y un niño pequeño pueda coger y cambiar cualquier cosa y enviarla a cualquier lado. Hace solamente 20 años eso era una utopía. Hoy día es la cosa con la que todo el mundo nace. Todo esto es nuevo nunca lo hemos hecho antes y nos da una potencia que nunca hemos tenido en la humanidad. y todavía no sabemos qué hacer con ello. Además, no tenemos prácticamente barreras para hacerlo. El coste es bajísimo, tenemos gran facilidad para ello. El coste no solo en términos económicos sino también en términos de aprendizaje y al final lo podemos hacer en la cantidad que nos dé la gana y en públicos tan grandes como queramos. De hecho, la limitación única que hay es la atención de la gente. Habréis ido a hablar de este rol de la economía de la atención básicamente viene a decir hoy día lo importante no es la información que se produce es qué interés tiene la gente o tenemos la gente en atenderla, en dedicarle tiempo a ella. Eso cambia radicalmente las cosas porque recordad que venimos de una época no hace tantos años donde la producción de libros era escasísima comparada con la que ahora donde los autores eran gente muy valiosa porque había muy pocos y había muy poca gente que supiera escribir. hoy día todos somos productores potenciales y muchos de vosotros lo sois o tienes un blog o escribes tweets o has contribuido quizás a Wikipedia o podrías estarlo haciendo ahora mismo si quieres. Alguien ahora mismo podría perfectamente estar grabando esto y dentro de un ratito colgarlo en la red. Ya ha contribuido con una cosa nueva a toda esta información que tenemos por ahí fuera. Y el problema técnico probablemente ha sido darle a dos botones en su tableta o en su móvil o algo así pero ha hecho una pequeña contribución y si luego viene alguien y dice ah pues mira lo que ha dicho este panel me interesa nada más que la primera parte y hace un pequeño corte y coge los cinco primeros minutos y además le pone una música de fondo para que resulte más más tonto todavía pues resulta que ha hecho otra pequeña contribución que quizás a alguien le interese mucho y así sucesivamente. ¿Os llegan a vosotros todos estos powerpoint animados de no sé quién de Rajoy diciendo chistes y todas estas cosas? ¿Habéis visto cosas de esas o por WhatsApp pues no sé qué? Todo eso son creaciones que están llegando a montones de gente. Eso hace solamente diez años no se podía hacer. Bien, como decía antes esto es por primera vez cuando lo podemos hacer necesitamos los medios técnicos adecuados pero los tenemos y con ellos estamos empezando a hacer experimentos. Voy a ir ahora más rápido porque esta es la parte donde me gustaría que empezaréis a contribuir vosotros o al menos a pensar en cómo contribuir. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, mi idea es que no hacemos mucho. ¿Qué cosas nuevas creéis que estamos haciendo que no se hacían hace veinte años gracias a que tenemos todo esto? Bueno, es mucho más accesible porque está en la red pero coges la británica la vuelcas ahí y al menos teóricamente sería igual de accesible. Cualquiera puede modificarla. Pensadlo un momento. Cualquiera puede modificarla. Si tenéis un móvil por favor ir a la página del lápiz y cambiarla. No hay nada que os lo impida. Podéis hacerlo ahora mismo si queréis mientras yo os digo esto. Y quien dice a la página del lápiz ir a la página del FC Barcelona si alguno sois hincha o del equipo que os más rabia os dé. Podéis ir y cambiarla. Interiorizar esto. Todos lo sabéis pero interiorizarlo por favor. ¿No es sorprendente que a pesar de eso la Wikipedia tenga algo de información útil de vez en cuando? Pensad que cualquier cantamañanas como vosotros mismos podría cambiarla. Como yo mismo podría cambiarla. De hecho los que la están cambiando son cantamañanas como los que estamos aquí. Y la Wikipedia tiene información interesante. Pensadlo un momento e interiorizarlo. No es fácil darse cuenta del cambio que supone eso. Si alguien hace 10 años le dices no gente escribiendo en la red a su bola va a hacer una enciclopedia que va a quitar todo el negocio que tiene la británica no es que no se lo hubiera creído nadie es que no se lo creía nadie porque yo he vivido ese mundo vosotros sois más jóvenes y la mayoría de vosotros todavía puede que os estuvierais chupando el dedo en esa época no digo que hayáis dejado de hacerlo pero daros cuenta de que si lo piensas un momento y te dicen si no conocieras la Wikipedia y te dicen no vamos a poner un sitio ahí donde todo el mundo puede escribir lo que le dé la gana y eso va a ser la mejor enciclopedia que hemos tenido nunca en la humanidad oiga que tendrían dudas pues eso es así ¿conocéis algún otro caso donde las cosas han cambiado radicalmente? ¿conocéis OpenStreetMap? deberíais si no lo conocéis OpenStreetMap es gente haciendo mapas igual que la Wikipedia es gente haciendo enciclopedia puedes coger tu barrio y editarlo y cambiarlo puedes coger Times Square donde está eso en Londres me parece y cambiar la etiqueta que pone allí si quieres ahora mismo coge el móvil coges una app y lo haces y hoy día OpenStreetMap probablemente tiene los mejores datos de localización en muchos países es posible que tu barrio aunque no lo sepa si lo miras en OpenStreetMap y lo comparas en Google Map resulta que lo encuentres mejor o al menos muy parecido en OpenStreetMap y OpenStreetMap lo están haciendo pelanas como los que estamos aquí de hecho quizás aquí hay alguno ¿hay aquí algún pelanas que esté en OpenStreetMap? ¿no? ¿sí? mira ahí tenemos uno entonces es gente como nosotros esas cosas se están cambiando como producimos información nunca antes se había podido hacer eso Wikipedia OpenStreetMap los hacen unas cuantas decenas o cientos de miles de personas como nosotros repartidos por todo el mundo no tenemos precedente de esos experimentos son experimentos nuevos pero si nos salimos de unos poquitos ejemplos más que hay en realidad estamos haciendo todo como siempre además a veces asfixiamos estos ejemplos antes de que puedan ocurrir porque cogemos legislación y digo socialmente no digo los que estamos en esta sala pero socialmente ponemos legislación que impide hacer estas cosas un buen ejemplo es como se está asfixiando el mundo del P2P porque hay gente que tiene miedo a que le roben vuelvo a lo que decía antes la propiedad intelectual y con el P2P se pueden hacer muchísimas cosas hasta mapas en otras palabras desde mi punto de vista en general lo que estamos haciendo es cogiendo las realidades que tenemos en el siglo XXI una tecnología que nunca habíamos tenido antes unas posibilidades enormes y nos estamos cortando completamente de usarlas porque usamos esquemas sociales esquemas económicos y sobre todo esquemas mentales del siglo XIX simplemente la mayoría que estabais aquí probablemente nunca os habéis planteado que podéis participar en cualquiera de estas cosas o incluso hacer una cosa nueva de estas en el ámbito que os dé la gana que os gustan las mariposas amarillas pues yo que sé qué cosa se le puede ocurrir a alguien que le gusten las mariposas amarillas no quiero ni pensarlo me da miedo pensarlo de hecho pero algo seguramente hay que se te podría ocurrir que es nuevo y que se puede hacer ahora gracias a que tú y los otros 50 pirados por las mariposas amarillas que están por alguna parte del mundo podríais hacer si colaborarais entre vosotros voy a ir terminando ya hay muchas más transparencias pero me las voy a saltar voy a pasar casi ya directamente hasta el final hay una definición de obras culturales libres que está basada en la del software libre que nos han comentado hace un ratito y que de alguna manera marca lo que una comunidad muy grande considera que es una obra libre esa definición es muy importante entre otras cosas porque nos marca qué libertades deberíamos entre comillas exigir porque no hay ningún motivo técnico para no tenerlas y salvo que nos expliquen muy bien qué otro tipo de motivos hay para no tenerlas nos dan una gran capacidad de hacer cosas nuevas tanto OpenStreetMaps como la Wikipedia como el software libre están basados en realidad en esas libertades y en gente que las ejerce porque como sabéis las libertades no basta contenerlas hay que ejercerlas pero ocurre que cualquiera puede ir a la Wikipedia y mejorarla si quiere o empeorarla incluso o cualquiera puede ir a OpenStreetMaps y hacer lo mismo o cualquiera puede coger un programa de software libre y hacer lo mismo y por mucho que sorprende a mucha gente cuando dejamos que nosotros la gente hagamos esas cosas resulta que las cosas mejoran y cuando dejamos que todo el mundo toquete la Wikipedia como quiera de repente la Wikipedia la dejas un poquito de tiempo funcionando genera sus propios mecanismos de calidad y se convierte en la mejor enciclopedia que hay naturalmente hay que creerse que eso se puede hacer hay que creerse que uno puede ser parte de esa cosa y hay que creerse que al final hay un resultado interesante pero si todo eso ocurre de repente ocurren cosas maravillosas como estas que estamos viendo y me voy ya al final del todo porque no quiero coger más tiempo luego si queréis retomamos alguna cosa el final del todo el final del todo como trataba de decir hace un momento vale como trataba de decir hace un momento estamos en un mundo nuevo yo creo que nunca hemos estado aquí es como cuando uno va a un continente nuevo nunca ha estado antes allí nadie no tienes mapas no sabes qué hacer no te valen de nada los mapas viejos cuando los europeos fueron a América no les valían para nada los mapas de Europa tenían que hacer mapas nuevos porque ahí las cosas se dan de otra manera ahí había otras realidades es igual no podemos traernos todo el bagaje de cómo era la transferencia de información o la producción de información en el siglo XIX y tratar de aplicarlo ahora simplemente no nos valen ni las palabras no nos vale la palabra plagio no nos vale la palabra robo no nos vale la palabra pirata no nos vale la palabra copia porque ahora hacemos las cosas de otras maneras donde tendremos que inventar un nuevo vocabulario y desde luego donde tenemos muchas posibilidades nuevas si os parece ahora después en las preguntas podemos centrarnos en lo que más os interese de esto pero yo os pediría sobre todo que trataréis de interiorizar que aunque no se hayáis dado cuenta hasta ahora vosotros sois ya de esta generación que ha nacido con esto y se os pueden ocurrir cosas que a mi generación simplemente ya no se le va a ocurrir porque tenemos demasiadas estructuras del pasado pero vosotros habéis nacido con esto siempre habéis sabido que tocando una pantalla pasaban cosas en mi generación la pantalla no la tocabas porque si no había polvo entonces la pantalla era esa cosa que veías pero nunca tocabas vosotros sois diferentes aprovechadlo y en los últimos tres minutos me parece que me quedan me pidió Samer también que os contara otra cosa que tiene que ver con esto solamente tangencialmente que es una pregunta que mucha gente que está en al menos en en escuelas técnicas relacionadas con con TIC se hace en algún momento y es si todo esto la cultura libre software libre y tal está muy bien pero chico al final hay que tener una nómina o hay que ganar dinero o hay que pagar facturas o hay que comer y eso es muy importante ¿cuántos creéis que podríais vivir de hacer software libre si os pusierais a ello? perdona un momento daros cuenta que he dicho de hacer software libre no de sino de hacerlo o sea de sentarte tirar líneas de código esta cosa tonta que hacen los programadores y que pudierais vivir de ello o sea que pudierais tener una vida razonable como si tuvierais otra ¿cuántos os creéis que eso puede ser cierto? de nuevo los que lo hacéis así es que estáis un poquito dudando bueno gracias los que no habéis levantado la mano os diría primero estáis muy equivocados y segundo no me lo queréis a mí ir a un sitio de empleo el que queráis y buscar el tipo de posibilidades que se dan para gente que iba de programar ¿cuáles son? y quizás os sorprendáis porque ahora mismo hay mucho más desarrollo relacionado al menos con herramientas libres que ningún otro tipo pero es más hay mucho desarrollo pagado para hacer herramientas libres os pongo dos o tres ejemplos nada más para que luego podáis mirar en la red y convenceros vosotros mismos ¿cuánto dinero creéis que gana la empresa fundamentalmente dedicada a software libre que más gana en el mundo? ¿qué cantidad podéis decir? es Red Hat como alguno habéis dicho al menos de las empresas que lo dicen públicamente ¿cuánto creéis que gana? me refiero en beneficios directos de la empresa no facturación sino beneficios directos decir un número sois una generación nueva ya deberíais estarlo buscando en el móvil no os lo voy a decir buscadlo puede que os sorprenda esa empresa fundamentalmente trabaja con software libre prácticamente todo lo que hace software libre a todos sus clientes les está la software libre invierte mucho un software libre y usa mucho software libre de terceros no solamente digamos que contribuyen obviamente también usen mirar el número cuando lo encuentras dices joder pues a lo mejor aquí hay negocio segundo cuando vais a buscar trabajo quizás algunos habéis empezado ya ahí de entrevistas y demás ¿cuál creéis que es hoy por hoy la mejor tarjeta de presentación que tenéis? suponiendo que queréis vivir en el mundo del desarrollo por supuesto si tu idea es vender ordenadores en el corte inglés la cosa es distinta pero si tu idea es vivir en el mundo del desarrollo que quizás alguno de la sala que esté equivocado de carrera y le interese eso ¿cuál creéis que es la mejor tarjeta que puedes llevar cuando vas a una entrevista? la mejor cosa que puedes decir mira yo esto es lo que sé hacer y tal bueno creí que alguien iba a decir el título de ingeniero informático ¿no os parece eso relevante? bueno puede que lo sea puede que no pero daros cuenta que el título de ingeniero informático lo tiene mucha gente con independencia de que luego haya quien lo valore o no pero podría ser una cosa pero hay otras como la que tú has comentado trabajos ya hechos los trabajos ya hechos obviamente te diferencian del resto de la gente no necesariamente para mejor o para peor sino para que el empleador se haga una idea de lo que sabes hacer realmente ¿y cuál es la mejor forma de enseñarle a un posible empleador trabajos que has hecho hoy día? GitHub si no tenéis cuenta en GitHub corriendo a abriros cuenta en GitHub si vuestra cuenta en GitHub está vacía corriendo a llenarla porque cuando hoy día alguien te vaya a contratar te va a preguntar ¿qué has hecho? y la respuesta de las prácticas de la carrera como que es un poquito corta es mucho mejor que tú puedas decir no mira yo llevo dos años contribuyendo a estos proyectos aquí están mis forks en GitHub estos pull records los hizo yo además me aceptaron estos de por aquí o he iniciado este proyecto de un programa de strip poker porque a mí me gusta mucho el strip poker y mira que bonito me sale no vamos a entrar ya en detalles del arte pero daros cuenta de que cualquier cosa de esas que puedas enseñar obviamente a cualquier empleador le importa bastante y tienen que tener eso sí dos características primero que el código sea medio razonable y segundo a ser posible que esté hecho en un contexto de comunidad donde otra gente te lo haya mirado porque de hecho esa es la parte que realmente marca una diferencia si has sido capaz de convencer a otra gente de que ese código era interesante es muy probable que ese código sirva de hecho hoy día hay sitios en internet los podéis buscar también un poquito que te cuentan la historia de cualquiera en github y le puedes buscar y te salen gráficas te salen estadísticas qué lenguajes probablemente sabe esta persona cuánto tiempo lleva desarrollando qué actividad tiene de hecho si miras con un poquito de detalle hasta sabes cuándo se va de vacaciones y casi casi cuándo va al servicio pues puedes ver ahí la frecuencia de comits y cosas por el estilo y eso es algo que obviamente la gente que está buscando empleo pues debería tener mucho cuidado con cómo lo lleva porque es lo que realmente te marca en cuanto a la diferencia de los demás y todo lo que haces ahí pues típicamente software libre lo que has hecho para una empresa privativa digamos que se lo tienes que contar a alguien y se lo tiene que creer pero a la hora digamos de utilizarlo para mejorar tus condiciones laborales pues acaba siendo una cuestión de fe si yo soy un muy buen desarrollador pregunta a mi jefe si a tu jefe el que ni siquiera se lee tu código sin embargo el otro dices no mira está ahí lo puedo enseñar último minuto nada más antes que me mires ahora mismo tenéis la suerte o la desgracia de vivir en el entorno de Madrid aquí tenemos un ecosistema bastante bueno de pequeñas empresas relacionadas con software libre muchas de ellas están buscando gente con frecuencia y aunque cueste difícil de creer desde vuestra óptica encontrar buenos desarrolladores es muy difícil siempre se está buscando gente que pueda tener una mínima idea y una mínima historia de contribuir y si eres un contribuyente un poco bueno a cualquier proyecto de software libre en general no vas a tener ningún problema de hecho el problema que tenemos las empresas que estamos por aquí es que la gente prefiere trabajar para otra gente porque si eres un desarrollador un poco bueno en tecnologías un poco calientes probablemente simplemente vas a trabajar para las grandes empresas del software libre que la mayoría de ellas no son españolas y en general no tienes ningún problema para conseguirlo por ejemplo si os interesa todo este mundo sabéis un poquito de Python sabéis un poquito de Diango cosas por este estilo miraros el proyecto OpenStack donde el dinero corre por todas partes de una forma increíble donde no hacen más que buscar a desarrolladores y donde el sueldo mínimo que pagan a la gente es prácticamente indecente y si tienes una idea aproximada de cómo funciona eso te introduces un poquito en un proyecto es muy probable que antes de 6 meses estés contratado ahí si eso te interesa o si no te puedes establecer por tu cuenta con una buena idea no quiero dedicarle más tiempo luego me preguntáis y os dejo mi tarjeta si alguien queréis buen trabajo pues hola buenas tardes mi nombre es Beatriz García vengo del proyecto Traficantes de Sueños esta es la página web y Traficantes de Sueños como veis aquí es una librería es una librería física que está en la calle Duque de Alba 13 cerca de la plaza de Tirso de Molina también es una librería online es una distribuidora es decir distribuimos también libros de otras editoriales a otras librerías es una editorial que es en lo que me voy a centrar y también es un proyecto de autoformación en el que pues tenemos distintos cursos esto no baja así por ejemplo prevista la revolución es la razón populista el kit de la lucha feminista democracia reluad estos cursos a ver si lo puedo ver lo que os quiero enseñar es que no sé si va a estar pues de todas las sesiones de estos cursos colgamos el audio lo grabamos y el audio queda colgado en la web con una licencia Creative Commons de manera que todo el mundo se puede bajar esa información y oírlo en su casa centrándonos yo en la editorial la editorial Traficantes de Sueños nace en el 2003 inspirada por el movimiento del software libre en el marco de la cultura libre nosotros publicamos con las licencias Creative Commons que supongo que conoceréis luego hablaré un poco más que permiten la libre copia y la libre descarga en el momento en que nosotros publicamos libros colgamos un PDF en nuestra página web que todo el mundo se puede descargar entonces por ejemplo pues este libro que acabamos de publicar vaya justo este no espera os voy a buscar uno de por ejemplo el código 2.0 he traído algunos libros en papel también de temáticas y de software libre cultura libre por si os interesa pues por ejemplo este código de Laurel Lessig todos nuestros libros tienen aquí descargar aconsejamos una donación luego hablaré también de esto está en marcha ¿no? y pues te puedes descargar el libro y leerlo importante luego volveré también colaborar con la cultura libre podéis hacer una donación puedes suscribirte a la editorial o puedes escribirte un mail para ver otras formas de colaboración y luego también quería que vierais la licencia esta es la licencia Creative Commons usted es libre de copiar distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas en este caso bajo las condiciones siguientes reconocimiento y compartir igual que son unas licencias clásicas no sé si las habéis visto en detalle en clase en principios a traficantes de sueños lo que demuestra es que es posible tener un proyecto sostenible económicamente basado en la cultura libre publicando libros que son colgados en la red y que se pueden copiar y descargar libremente yo me voy a centrar voy a hablaros un poco de por qué nos parece tan importante la cuestión de la cultura libre cómo es el cotidiano de la negociación en un editorial y qué falsos mitos existen sobre la cosa de los derechos de autor y las licencias libres y luego algunas líneas de cómo hacer sostenible un proyecto basado en la cultura libre esas tres cosas también muy rápido para poder pasar al debate en primer lugar en traficantes de sueños creemos a no sólo que la cultura libre es una cosa positiva que sirve para el desarrollo de las sociedades y para el desarrollo de las personas sino que está en el centro de una batalla política y económica por el control del conocimiento de la información y de la cultura que es un poco también lo que ha señalado Miriam antes el conocimiento ha adquirido un lugar central en la economía actual hasta el punto de que algunos estudiosos llaman a este estadio del capitalismo capitalismo cognitivo también la cultura se ha convertido en un recurso económico como seguramente sabéis además de las industrias clásicas del sector como el cine la edición los espectáculos los museos también la cultura se ha vuelto central en el sector turístico para atraer turismo y para la atracción de trabajadores y de capitales a determinadas ciudades y regiones no me voy a centrar pero con la desindustrialización en los países también europeos todo el sector industria de las industrias culturales ligadas como digo a las turísticas tienen un papel central controlar la información el conocimiento y la cultura es central para controlar los beneficios económicos en la actualidad el objetivo real en nuestra opinión el objetivo real de las leyes de defensa de la propiedad intelectual es el beneficio de las grandes empresas y corporaciones de estos sectores estratégicos que se basan en el conocimiento y la producción cultural a través de la legalización de monopolios temporales que en principio es lo que permite una ley de propiedad intelectual una patente o el copyright es un monopolio temporal que se le permite a las empresas estos monopolios temporales imponen escasez artificial como hemos visto como ha dicho Jesús las copias podrían ser infinitas el conocimiento y la cultura se podría difundir de manera libre y de manera masiva y sin embargo se imponen unas leyes que impiden que esta se pueda difundir que se pueda copiar y que podamos crear a partir de ello el argumento repetido es que estos monopolios artificiales que son asegurados por el Estado y por las leyes de los Estados animan la investigación y la producción cultural ya que si no se aseguraran estos beneficios los productores los creadores dejarían de hacerlo sin embargo lo cierto es que las empresas y las industrias que mantienen estas leyes de propiedad intelectual o sea que se benefician de las patentes del copyright y de estas leyes son empresas que tienen muchísimos beneficios son multimillonarias y en muchos casos cubren campos de importancia vital no solo la cultura sino como sabéis la medicina por ejemplo toda la propiedad intelectual sobre la medicina sobre las semillas sobre la biotecnología son campos de vital importancia cabe preguntarse entonces la proporcionalidad que se mantiene la balanza entre los incentivos necesarios para que los productores produzcan y el interés general las leyes promulgadas favorecen cada vez más a los productores persiguen con más fuerza a los infractores al margen de cualquier consideración de uso de qué uso se va a hacer de la copia y del tamaño del productor o del usuario como hemos visto también estas prohibiciones en muchos casos tienen poco efecto por ejemplo en el caso de la industria del cine o de la música a pesar de que se intentan imponer restricciones a la copia la difusión no se consigue evitar que se copien y se difundan en la industria editorial también pasa lo mismo la industria editorial está caracterizada por grandes empresas no voy a centrar en la industria editorial pero yo creo que os va a resonar un montón y en muchos otros campos la industria editorial está copada por grandes empresas que han tenido sucesivas fusiones de manera que cada vez son empresas más grandes que copan gran porcentaje del mercado gracias a su capacidad de inversión en producción y en marketing estas empresas obedecen solo a criterios de rentabilidad lo que hace que muchas veces apuesten por autores por temas o por formatos que les aseguran las ventas es decir no favorecen un campo cultural más rico los escritores desconocidos tienen muy pocas posibilidades de ver publicados sus libros y los que no cuentan con estas máquinas promocionales tienen pocas posibilidades de ver sus libros vendidos el panorama puede resumirse en pocas empresas y autores con altos beneficios y derechos de autor frente a muchas empresas y muchos autores con pocas posibilidades de darse a conocer y por lo tanto de seguir realizando su labor estas grandes empresas apoyan y promueven la promulgación de leyes cada vez más restrictivas a la vez que están bloqueando el desarrollo de los formatos digitales del libro sabéis que tienen dispositivos anticopia que solo te permiten bajártelo en cierto número de dispositivos leerlo un número de veces etc y también están retrasando el lanzamiento de plataformas de ebooks y están poniendo precios muy caros a los ebooks en comparación con el libro en papel todo esto tiene relación con lo que decía Jesús estas empresas estos monopolios temporales vienen de una lógica económica social jurídica de otro tiempo y están intentando contener en la medida de lo posible el desarrollo de otros modelos empresariales políticos económicos y culturales para no perder estos beneficios que les aseguran estos monopolios temporales la apuesta del movimiento por la cultura libre y en el mundo editorial sería por un modelo más descentralizado que quizás no alcance beneficios multimillonarios ni para los productores ni para los autores pero que permitirían la difusión de una mayor variedad de productos culturales y un acceso no mediado por el tamaño económico de sus editores en este sentido para el mundo editorial la neutralidad de la red es algo fundamental sin neutralidad de la red no podría haber cultura libre como la conocemos porque es lo que garantiza que todo el mundo tenga acceso en igualdad de condiciones para traficantes de sueños la neutralidad de la red como ahora hablaremos un poco más es lo que garantiza que nuestra web y por lo tanto los contenidos que nosotros generamos y publicamos lleguen al público a la gente en las mismas condiciones que los grandes de alguna manera la neutralidad de la red y la red nos pone en una línea de salida más semejante en relación con las Creative Commons supongo que sabéis brevemente aseguran de forma legal estas licencias como hemos visto que están en este libro aseguran ciertas libertades en el uso de un producto cultural sea un libro una canción una partitura permiten decidir al autor y al editorial en nuestro caso si se permite la copia en todos los casos solo en aquellas sin ánimo de lucro solo en aquellas sin obras derivadas o todas las libertades con compartir igual compartir igual es una cláusula muy importante como seguramente sabéis los derechos morales de los autores no son menoscabados y la cita correcta de la autoría se mantiene como una exigencia es decir cuando un autor vende sus derechos de autor lo que está vendiendo son los derechos de explotación de su obra vende a otro la posibilidad de publicar y comercializar esa obra pero no está vendiendo sus derechos morales su reconocimiento como autor siempre va a estar ahí uno de los mitos más extendidos es que si hay una licencia libre ese autor no ha recibido nada por derechos de autor esto es mentira nosotros hacemos contratos con los autores en los cuales en esos contratos el autor nos vende los derechos de explotación de su obra a cambio como es habitual en el sector de un adelanto y de un porcentaje sobre ventas es decir los autores que los autores reciban una retribución por su trabajo no tiene nada que ver con el tipo de licencia que se usa un libro puede tener una licencia libre una licencia Creative Commons y el autor ha recibido una retribución a cambio de hecho lo que suele pasar es que los autores venden todos sus derechos de explotación por ejemplo a una sola editorial y luego es esa editorial la que revende esos derechos de autor a otras editoriales por ejemplo con las traducciones y ahí el autor ha perdido toda su capacidad de decidir qué usos quiere dar a su obra es decir el copyright limita más la voluntad del autor respecto a los usos posteriores de su obra que una licencia Creative Commons que al final lo que está haciendo es que permite la copia y difusión y el autor siempre podría hacer otros usos de su misma obra lo habréis oído yo creo que más sobre la SGAE y la música como un autor no puede ceder una canción para un festival benéfico por ejemplo su propia canción porque los derechos de explotación los tiene ya una discográfica pues en este caso con los autores sería semejante un autor no podría ceder un cuento para una obra colectiva con fines benéficos porque los derechos de explotación los tiene otra editorial entonces las licencias libres como las Creative Commons de hecho garantizan más que el autor pueda hacer el uso que quiera de su obra sus usos posteriores que un copyright por otro lado otro problema otro mito que nos enfrentamos cuando intentamos editar libros con Creative Commons es que las editoriales extranjeras a las que intentamos comprar los libros no nos los quieren vender con licencia Creative Commons muchas veces nos dicen que porque no oiga pero yo quiero una licencia Creative Commons véndame ese libro nosotros vamos a pagar los derechos de autor como cualquier otra editorial no porque no volvemos otra vez a esta mentalidad del pasado de pues nos da miedo es como perder el control es una cosa nueva queremos mantener los privilegios del sistema anterior y nos se niegan a vendernos los derechos con Creative Commons ya os digo que a veces es porque no pero a veces lo que apelan es que a si tenemos una Creative Commons y el libro está colgado va a haber menos ventas en papel este es otro de los grandes mitos que nadie ha demostrado hasta el momento y mucho menos en el caso de editoriales pequeñas como por ejemplo la nuestra nosotros creemos también como ha dicho Jesús apelado a lo de la economía de la atención en un mundo de hiperinformación con un montón de contenidos por todos lados a nuestra editorial a nuestra pequeña editorial lo que nos permite la licencia Creative Commons y el tener el texto colgado en la red es ser visibles dentro de todo el marasmo de información que existe nuestros libros son más conocidos nuestra editorial es más conocida porque está colgado en la red nosotros creemos que la mayor visibilidad que nos otorgan las licencias libres y el estar en la red lo que permite en realidad es más venta en papel que si la gente no supiera que ese libro existe y que nuestra editorial existe esto es lo que intentamos decir a las editoriales a las que intentamos comprar los derechos de autor pero siguen atascadas en los modelos anteriores nosotras creemos que vendemos más gracias a que el libro está colgado no que vendemos menos luego lo podremos discutir en relación con la sostenibilidad no sé cómo viene tiempo porque en relación con la sostenibilidad lo que es cierto es que nuestra editorial vive de las ventas en papel es decir colgamos los PDF las obras están a disponibilidad de todo el mundo que es otra cosa importante porque por ejemplo nosotros no tenemos distribución en América Latina y al tener nuestras obras colgadas permite que nuestros textos se lean en América Latina por ejemplo pero realmente la piedra de toque es qué pasa si se dejan de vender libros en papel en nuestro caso que es el miedo del sector y que también pondría en crisis nuestro modelo de negocio porque como digo nuestros ingresos con lo que pagamos los salarios las imprentas y los derechos de autor es con los ingresos que obtenemos de la venta de los libros en papel qué pasa si la gente deja de leer en papel si todo el mundo empieza a leer en tablets en e-readers etcétera nosotras no creemos que debamos aumentar los esfuerzos del control de la copia creemos que estos esfuerzos son inútiles como se ha demostrado en otros sectores creemos que la cultura quiere ser libre y lo será he traído uno de los panfletillos que sacamos que es el manual de desobediencia a la ley SINDE lo sacamos con hacktivistas no sé si los conocéis es un grupo de activistas hackers en el que se enseña cómo saltarse la ley SINDE hay algunos ahí también si los queréis coger en principio o por lo que hemos visto es que no hay manera de limitar el deseo de la gente de compartir y la red la arquitectura de la red y la neutralidad de la red así lo permite entonces no creemos que sea un camino que vaya a llevar a ningún lado creemos que es más ese miedo y esa estrache de miras lo que hace que sigamos encallados en la situación actual ¿qué otras cosas se nos ocurren? y ahí también yo creo que lo que decía Jesús de la imaginación del futuro de pensar cómo en este nuevo medio en este nuevo paradigma podemos crear economías sostenibles algunas ideas una cuestión es también de nuestro sector claro yo hablo desde el sector editorial en el software libre seguro que hay muchos otros la cuestión del papel del editor el editor siempre ha sido un selector y un productor de contenidos la venta de estos contenidos se hacía a través del formato libro pero se puede hacer a través de otros formatos imaginemos otros formatos por un lado igual que los músicos están cada vez más es más importante la cuestión de los conciertos de los bolos pues para los editores es posible que cada vez sea más importante la cuestión de los debates de las presentaciones de los cursos de la formación el hecho como nuestra editorial está en la librería en Traficantes de Sueños en Lavapiés hacemos un montón de actividades hacemos un montón de cursos de manera que también podemos dar a conocer los contenidos que promovemos en estas sesiones hay que inventar también nuevos valores añadidos por ejemplo en el formato libro se pueden establecer vínculos con los lectores también en el sentido de la comunidad vínculos con los lectores a la hora de vender un libro o un ebook pues que en un cierto tiempo se te den más contenidos extras como premium tú vendes un libro pero no solo estás vendiendo el contenido del libro simplemente sino por ejemplo formatos enriquecidos con hiperlinks o como os digo información adicional en el tiempo o en el mismo momento o a lo largo del tiempo de manera que los compradores puedan elegir comprar porque se les está dando un valor añadido no solo el texto por otro lado la prestación de los servicios editoriales los saberes que hemos acumulado también sirven para otros sectores industriales y económicos de manera que podemos hacer prestación de servicios editoriales a otras empresas en segundo lugar otras fórmulas de financiación que no sea la venta en papel en el caso de las editoriales que apoya la cultura libre esto se relaciona con la corresponsabilidad de los lectores y de los autores igual que hay gente que compra verdura ecológica o en el comercio justo porque realmente considera que tenemos que generar otras relaciones económicas más justas para productores para consumidores para distribuidores la economía de la cultura libre también se sintúa en este contexto aquellos que creen que la cultura debe ser libre que todo el mundo debe tener acceso a la cultura porque la cultura es fundamental para el desarrollo de las sociedades y las personas pueden apoyar en la medida de sus posibilidades los proyectos de cultura libre en este sentido dos fórmulas que hemos desarrollado es la suscripción y el crowdfunding con la suscripción lo lanzamos en una campaña de suscripción como hace ya tres años y hemos conseguido un número de socios que garantizan una entrada de dinero anual que nos dota de cierta estabilidad los que se hacen socios de la editorial al contrario de algunas ideas como la tragedia de los comunes de Harding que supongo que conoceréis lo que es de todo no es de nadie entonces como traficantes de sueños ya cuelgan los libros pues que fastidien a traficantes de sueños esto se ha demostrado que no es así existe una comunidad responsable existe una comunidad de gente que considera por principios que la economía tiene que ser de otra manera que la cultura debe ser libre y que está dispuesta a apoyar económicamente en la medida de sus posibilidades a través de suscribirse a la editorial los suscriptores de la editorial reciben a cambio todos los libros en papel y otros servicios añadidos y es una fórmula que a medio plazo si desaparecieran los libros en papel podría haber una comunidad suficiente que sustentara un proyecto que libera textos que lo que hace es comprar textos para convertirlos en textos libres el segundo modelo es el modelo del crowdfunding como sabéis es microfinanciación para proyectos nosotros lo hicimos por ejemplo con uno de nuestros libros que es Cojos y precarias haciendo vidas que importan y pues con el crowdfunding que realmente es como una precompra la gente que quiere que ese libro exista pues apoya el crowdfunding pero de alguna manera precompra el libro porque el retorno del crowdfunding es el libro de manera que así se consigue un mínimo de dinero por ejemplo para garantizar la impresión la imprenta que en el caso de los libros es de los costes más altos entonces a través del crowdfunding podríamos sacar libros que sabríamos que tienen una demanda la gente quiere apostar por la publicación de esos libros y conseguimos cierta parte de financiación otro elemento muy importante son las redes de economía social como decía este es otro tipo de economía y nosotros estamos insertos en redes de economía social por ejemplo REAS la red de economía alternativa social y solidaria en esta red de productores y de consumir sobre todo de productores de la economía social es decir que lo hacemos con los principios éticos respecto al género el medio ambiente y también en nuestro caso la cultura libre nos comprometemos o nos animamos a comprarnos y vendernos unos a otros es decir a generar movimiento económico a través de proyectos de la economía social entonces algunas cooperativas algunas empresas de estas redes cuando tienen que hacer servicios editoriales contratan a traficantes de sueños para hacerlo porque de alguna manera entendemos que tenemos que apoyarnos unos a otros los proyectos de este sector este es otro campo en desarrollo que puede dotarnos de cierta sostenibilidad económica y luego también no quería dejar de citar las cosas que son generales quizá en esta facultad o con la carrera que estáis haciendo podáis escapar ahí un poco pero la realidad del mercado laboral ya sabemos cuál es que es la precariedad extrema la precariedad la incertidumbre vital el empobrecimiento masivo entonces también cabe plantear propuestas generales que no sean solo del sector editorial sino que intervengan en la formación del mercado laboral de la estructura económica del país en general por ejemplo la cuestión de la renta básica que se ha discutido bastante también a partir del programa de Podemos que habría que pensar que una renta básica garantizaría ciertos ingresos para que la población pueda dedicar más tiempo a la producción cultural es decir si tú tienes parte de tu salario cubierto es más posible que te dediques a programar es más posible a programar ideas tuyas es más posible que te animes a sacar tu proyecto empresarial adelante es más probable que te pongas a escribir el libro que siempre pensaste de alguna manera cierta autonomía salarial seguro llevaba a una mayor producción cultural e intelectual por parte de la población al ser menos dependientes del salario y luego por otro lado sería la exigencia que las instituciones públicas otra idea apoyaran los proyectos de cultura libre o sea el mínimo es que todo lo que se produzca con dinero público sea licenciado con licencias libres ya que ha sido pagado con el dinero de todos pues que el conocimiento generado esté accesible a todos otras ideas serían en toda la cuestión de la externalización de los pliegos de servicios externos que también se primaran aquellos proyectos de cultura libre o estructuras públicas como podría ser imprentas públicas o locales públicos para trabajar estas son ideas generales sobre modelos de sostenibilidad en el medio digital y muchas gracias por invitarnos aplausos gracias